Vamos a empezar, porque Sánchez está celebrando su año horrible. El mes de julio para Pedro Sánchez es horrible. Las noticias cada día son terribles para Pedro Sánchez. Desde que su mujer está imputada, desde que Barrabés está imputado, desde que el rector de la computadora está imputado, desde que tiene que ir a testificar, desde que no ha aprobado la ley de extranjería, desde que el techo de gasto no se ha aprobado y no se van a aprobar los presupuestos. Es que es terrible lo que está pasando con Sánchez. Porque, ojo, está a un paso de que se le acabe la legislatura. Y es que los de Jun están dispuestos a tumbar las cuentas y a dinamitar la línea de flotación a un día de que Sánchez pactara con Esquerra Republicana que ella fuera nombrado presidente de la Generalidad. Atención, que Jun no va a dejar que ella sea presidente de la Generalidad. Y Jun quiere nuevas elecciones que se hagan en octubre. Y si Sánchez quiere ese pacto con Esquerra Republicana, pues tendremos elecciones también generales en octubre. Porque Jun dará por rotas las negociaciones. Jun no es nadie si no está en el gobierno de la Generalidad. Y lo que no van a permitir es que en Cataluña esté el traidor de Illa. Y ha dicho, basta. Y de nuevo acaba de lanzar todos sus misiles a la línea de flotación de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez, amigos, que se tambalea. Un barco que va a la zozobra. Un barco que no tiene ya destino fijo. Y que único que le queda son los insultos, las mentiras, contra lo que se le viene encima. Porque, atención, amigos, es que dicen, ¿por qué Sánchez tiene que testificar ante juez? Pues vamos a explicarle de nuevo a todos ustedes lo que es el delito de tráfico de influencias. Dice, implica la capacidad de influir en un funcionario o autoridad política a través del prevalimiento con el fin de conseguir un beneficio económico a través de una resolución. A ver, Sanchín Flas. A ver, Falconetti. ¿No ha habido reuniones con Barrabés? Barrabés no era el amiguete de tu mujer. El que le monta la cátedra, le pone a los profesores. Y luego, ¿no ha habido contratos que se le han dado a Barrabés con recomendación de tu mujer? Es que es blanco y botella. Si es que el tráfico de influencia... Póngase ustedes. Si muchas veces no se puede hacer un regalo de una botella de vino a un concejal. Y ahora vienen estos que les saldan millones y dicen, ¿por qué tiene que ir Sánchez? No, no, pero si eso se está inventando el juez. Que lo se está inventando el juez. Si es que es una prevaricación masiva. Una prevaricación masiva, perdón. Un tráfico de influencia masivo lo que está habiendo. Pero ojo que los socialistas, aunque están a punto de caer, amigos, porque esto es inviable. Esto es en un país normal. Ya habría caído el gobierno hace meses. Ya no porque vayan a ser juzgados o puedan terminar la cárcel, sino por las responsabilidades políticas. Cuando decimos jaque mate a Sánchez, es que es jaque mate. Lo que pasa es que esta gente totalitaria, pues los principios democráticos se los pasa por el arco de triunfo. Pero atención a esta noticia. Que Sánchez se plantea echar un pulso al juez y no declarar. Y ojo que las informaciones que están llegando es que el sátrapa de la Moncloa está diciendo abiertamente que no va a declarar ante el juez Pignado. Es verdad que si declara, puede terminar imputado. Porque hay tantas preguntas que tienen que responder. Y todas esas preguntas que Sánchez tiene que responder le implican directamente a él que puede echar un pulso al juez Pignado. Se van a basar en que él tiene derecho a no responder en caso que perjudique a su mujer. Me parece correcto, lo dice la ley. Pero la ley no dice que no declare sobre Barrabés, Boyache, sobre la asesora Sánchez, la que puso a su mujer pagándola el resto con nuestro dinero. ¿Por qué el señor Sánchez no se astuvo, está en el Consejo de Ministros, cuando se hizo el rescate de Air Europa? ¿Cuando esa empresa era una empresa que patrocinaba los chiringuitos de su mujer? Y ojo, que es que lo que está claro, amigos, es que el Máster es el centro de la presunta corrupción de Begoña Gómez. ¿Por qué una vez que entra Begoña Gómez con el Máster empiezan a contratar viajes con Air Europa? Una vez que Begoña empieza con el Máster, lo empieza a utilizar para conseguir fondos para terceros. Y a partir de ahí empieza su subida con Bacalúa. Y el África Center y los negocios turbos con la Organización Mundial de Turismo y sus reuniones con el hermano de Sánchez en San Petersburgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía, ¿por qué tiene que declarar Pedro Sánchez? Pero ojo, que Sánchez se va a poner chulo, muy chulo. Le está intentando, tiene una doble estrategia. Por un lado, poner al juez peinado contra las cuerdas. Ojo, es la clave de este caso. Si el juez peinado aguanta, hay material jurídico para que esta gente vaya para adelante. Pero Sánchez va a intentar lanzarle un órgano. Un órgano. Y es no declarar en absoluto para que al juez peinado no le quede más remedio que el impute. Y ahí lanzarán todas sus sordas, ahí lanzarán todas sus mentiras e intentarán acusarle de prevaricación. Atención, amigos. Esa es la estrategia de esta gente. Decían que no le importaba dar explicaciones ante el juez. No, no, no. No puede dar explicaciones. Sánchez no puede dar explicaciones ante el juez porque va a prisión, amigos. Porque va a ser imputado. Y esa es la realidad. Por eso están haciendo todo lo posible para que no declare. Porque ahí Sánchez no puede mentir. Y si miente estaría cometiendo un delito. Por lo tanto, está acogido por determinadas partes. Y en definitiva, amigos, recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.